¿Qué pasa con los controladores aéreos? ¿Qué pasa con los controladores aéreos? Y nos vamos enterando de que no solamente la esquina de tu casa y aquí mi calle y la de usted tiene baches, sino también las pistas del aeropuerto. Y después se presentan incidentes en los que estuvo a punto de haber coaliciones. Y entonces también nos enteramos de que, bueno, pues el recién encargado del aeropuerto era una persona sin ninguna experiencia, sin ninguna relación con la aeronáutica, sin conocimiento de nada, pero que no contento con su ignorancia y con su falta de experiencia y, en fin, se dio el lujo de llevar a su familia a que ocupara puestos clave dentro de todo esto que es el control aéreo. Y, bueno, ahí empezaron los accidentes estos y vino esta descalificación que mencionas y que tiene muchos renglones que no se atendían porque, pues, como sucede en el metro, no les dan mantenimiento, no hacen las cosas como se tienen que hacer porque el dinero se usa para otras cosas. Pero hoy esto ha topado en una situación grave porque hay líneas aéreas que quebraron, otras que están por quebrar, el presidente quiere su propia línea aérea y los cielos están por los suelos. Yo quisiera resaltar un punto, Lili, en lo que acabas de comentar. Efectivamente, este servidor público, pues, hace un ejercicio de nepotismo al llevar a su familia a trabajar en pleno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en puestos técnicos de alta especialidad. Sí. O sea, si hubiera sido, digo, al final la transgresión es única, ¿verdad? O sea, hay una normatividad que no te permite el que hagas este tipo de decisiones de nombrar a tu esposa, a tus hijos, a tus sobrinos, dentro del ámbito de responsabilidad administrativa que tú tienes. Pero en esto hay que resaltar que fueron nombrados en espacios de alta responsabilidad técnica, lo cual lleva todavía una doble culpa, digamos, una doble responsabilidad, porque se vulneró la seguridad de los controladores aéreos, en donde, bueno, una de estas personas fue nombrada inspectora, cuando uno tenía el menor conocimiento de lo que era el control del tráfico aéreo. Sí, hombre. Y hubieran dicho, bueno, me contestas el teléfono y te pago como inspector. Y hubiera estado muy mal, pero no se hubiesen puesto en riesgo tantas cosas. Pero el problema es que estaban al frente de las tareas. Sí, hombre. Y eso, bueno, creo que es altamente condenable. Pero finalmente, aparte de estos hechos, tenemos una irresponsabilidad política. Viene del más alto nivel. Viene la definición norteamericana técnica. No es una grilla internacional. No es que los Estados Unidos nos quieran poner de rodillas, como algunos han querido justificar el hecho. No están atacando a la 4T. Ni es una cuestión ideológica, sino nos demuestran, lamentablemente, con una auditoría técnico-operativa, que no estábamos cumpliendo las normas internacionales de seguridad aeroportuaria. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar de generar una política pública tendiente a subsanar estos señalamientos específicos, concretos, que se nos hacen, se genera toda una dinámica discursiva. Y mentirosa. Y mentirosa. En la cual se señala que no, bueno, primero, que no hay problema. Que esto no representa ningún problema. Que quiénes son estas autoridades norteamericanas para... Que si se sienten los dueños del mundo. Que si se sienten los dueños del mundo. Y después de eso se dice que no hay problema tampoco en cumplir los requisitos que se nos plantean y que en cinco meses estaremos de vuelta en la categoría 1. Como los 15 minutos de Fox para resolver lo del ZLN. Para resolver el problema del ZLN. Bueno, pues han pasado ya más de un año, ¿verdad? Este, años y meses ya tenemos de que se dio esta baja en la categoría y no se avanza. Fíjate, no hubo un encargado responsable que se nombrara para darle forma y cuerpo. Pues hasta que sale el secretario de Comunicaciones y Transportes, entra un nuevo secretario. Nombran a Rogelio Jiménez Pons como subsecretario y con responsabilidad de sacar adelante esta calificación. Oímos lo que dijo Jiménez Pons cuando llegó. Bueno, la búsqueda de soluciones al espacio aéreo del Valle de México y en consecuencia de todo el país, porque es el gran hub de nuestro país, la Ciudad de México, pues pasa también por el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hay una serie de medidas que se están por instrumentar, que buscan reducir la saturación y la verdad está en que pues hay muchas dudas que hay que ponerlas en la mesa y resolverlas. Y tenemos al subsecretario del ramo, a Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias Rogelio, que estés aquí con nosotros. Gracias Alicia, gracias Mauricio, pues es un placer estar con ustedes. Y a la hora. A la hora en la directa. A ver, están ustedes haciendo un reordenamiento del espacio aéreo, ya lo hicieron, ha sido muy criticado y hoy tienen una decisión a tomar. El aeropuerto internacional está saturado, lo vivimos, pero ¿cómo hacerlo eficiente? ¿Y por qué si no queremos ir hasta allá? Porque no hay conexión por todos lados. O sea, de aquí hasta la IFA me llevo mucho tiempo. Santa Lucía, polígono de Santa Lucía. Sí, mira, yo creo que como al principio dijo Mauricio, que ese enfoque es muy importante. El problema del aeropuerto de la Ciudad de México es un problema que se refleja en todos los aeropuertos del sistema nacional. Un retraso que inicia en la mañana te va repercutiendo. No sé si usted está en Tijuana, está en Acapulco, y dice, disculpen que no puede salir porque no te vamos a asignar una sala en México. Y se refleja por todos lados. Entonces, por algo se estaba haciendo el IFA, por algo se hizo AIFA, porque era un hecho de que desde hace más de 20 años el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Entonces, en consecuencia de esto se sacó un decreto hace algunas semanas y lo que salió recientemente fue el resultado de ese decreto en términos de que se le indicó al CENIAM que dijera exactamente en qué proporción debía reducirse. Bajo una base técnica, ya nos presentó un documento bastante amplio. El número de vuelos por hora, ¿no? Por hora, exactamente. Que pudieran aterrizar o descargar. ¿Por qué cambia de 61 a 49, 50? 40 años. Sí, porque, mira, hay una serie de factores, inclusive lo presentaron en el estudio, cosas que no son tanto de espacio aéreo, sino también de pista, de calles de rodaje. Están saturadas las calles de rodaje. Hay una serie de problemas terribles. Entonces, sales de tu avión, te subes y te quedas ahí media hora esperando salir porque hay muchos conflictos en el rodaje. Entonces, es un conjunto de cosas que estudió el CENIAM y estableció este parámetro inicial que significa un porcentaje más o menos un 20%. Nosotros hemos hablado con las líneas aéreas y les hemos planteado que realmente vamos a estar bajando el 25% una primera etapa. ¿Pero así de golpe y plumazo? No, 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 es paulatino. A ver, digo de plano, de golpe y plumazo. No, 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 no es posible. Para empezar, las empresas tienen compromisos comerciales. Ya vendieron de aquí a julio, ya están vendiendo. Hasta diciembre. Hay muchos paquetes ya vendidos. Entonces, lo van a hacer ellos mismos, ya nos hicieron contraoferta. Yo me senté ya con las tres líneas principales nacionales. Ellos están haciendo sus propuestas, ya recibimos dos. Falta una tercera que hoy recibimos, por cierto. Para ir de acuerdo a sus intereses, ellos tienen que hacer ajustes de mercado, de ofertas, de una serie de consideraciones. El chiste es que también no nos llevamos forzosamente, sino que les abramos la opción de otras alternativas, como puede ser también Toluca. O sea, no es forzoso que se tengan que desplazar. Pero es lógico, ¿no? Es lógico que se vaya ahí, porque ahorita va a empezar ese mejor aeropuerto. Es un aeropuerto que tiene mucho... ¡No!